5, 4, 3, 2, 1 Adora, adora, adora Alguien tiene su celular aquí ya Alguien tiene su celular aquí Ponga su calculadora ready Dios le dice a Isaá Que lo iba a multiplicar al ciento por uno Multiplique cien por uno Que van a haber gente que se va a levantar contra ti Que va a poner obstáculos Que te va a señalar Que va a levantar falsos testimonios Pero hoy Dios te dice como quiera Yo te voy a bendecir Del lado que los enemigos tuyos lo calculen Como quiera va a dar cien Porque eso fue lo que Dios dijo Eso fue lo que Dios dijo Cuando digan que tu matrimonio No se va a restaurar Le vas a decir calcula uno por cien Cien por uno es igual a cien Ya Dios habló Ya Dios habló Dios me enseñó algo Y me dijo Abre tu boca Para este 2019 Vas a abrir tu boca Abra su boca así Bien grandota Abra, abra, abra Yo creo que usted la va a cerrar Cuando yo le diga esto Abra, abra su boca bien grandota Ahora, en este 2019 Te van a tirar piedra Se le fue el gozo a muchos Dile, dile En este 2019 Te van a tirar piedra Pero tranquilo Que Dios me dio una palabra Esas piedras Se van a convertir en pan Y lo que vino a destruirte Te va a alimentar Alaba a Dios si puede Por eso te digo Abre tu boca bien abierta Porque lo que tú pensaste Que vino a destruirte Vimo a alimentarte Vimo a ponerte más fuerte Con qué iglesia que estoy hablando Con qué pueblo que estoy hablando Este 2019 Es el tiempo que te levanta Como guerrero Como guerrera Como león Como leona Porque nada te va a detener Nada te va a detener Dile que está a tu lado Es mi año de cosecha Gente tóxica Sácala de tu vida Gente contaminada Sácala de tu vida Me voy, me voy, me voy Donde que ese pueblo Que adora a Dios Este es el tiempo Que no te vas a contaminar El que no quiera creer en ti Que se vaya a la llanura Yo me voy a la montaña Yo me voy a la montaña Ay, 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 ay ¿Cuánto se van a la montaña conmigo? ¿Cuánto se van a la montaña conmigo? ¿Cuánto se van a la montaña conmigo? Con ese movimiento que vengo ahora Con ese movimiento Usted va a ver todos los evangelistas así ahora Toca que está a tu lado Y dile, muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete Génesis 26, 12 Génesis 26, 12 Dile al que está a tu lado El pastor está nervioso Y no sufre de nervios Dile, 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 dile Génesis 26, 12 Alguien lo tiene, alguien lo tiene Alguien lo tiene Alguien lo tiene, alguien lo tiene Dice Y sembró Isaá en aquella tierra Y sembró Isaá en Pua Church Y cosechó aquel año Ciento por uno Dile al que está a tu lado Saca tu calculadora Vamos, vamos Dile al que está a tu lado Saca tu calculadora Porque este es el año de multiplicación Ay, 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 ay Este es el año de multiplicación Este es el año de multiplicación Y cosechó aquel año Ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció Y fue prosperado Y muchos por ahí Que no quieren que prediquemos De prosperidad y de bendición Y que tú quieres que Si la mejor prosperidad No es tener dinero Es tener a Jesucristo Es tener a Dios de nuestro lado Alaba a Dios si puede en esta hora Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Dile al que está a tu lado Dios te va a hacer muy poderoso Claro, porque si tú eres hijo Del todo poderoso Algo se te tiene que pegar Catorce Y tú, y tuvo acto de ovejas Y acto de vacas Y mucha labranza Y los filisteos Le tuvieron envidia Hay gente que te va a tener envidia Este es un año Que los envidiosos Van a salir a la luz Me voy, me voy, me voy Se puso serio esto Se puso serio esto Este es el año Que los envidiosos Lo vamos a conocer Van a salir a la luz Hay gente que le va a doler Tu crecimiento Hay gente que le va a doler Tu otro nivel de gloria Donde Dios te lleva Pero dile al que está a tu lado Yo no tengo la culpa Que Dios dijo Que me va a bendecir Que me va a prosperar Que me va a restaurar Que me va a vivir Y todos los pozos Que habían abierto Los criados de Abraham Su padre en sus días Los filisteos Lo habían cegado Y llenado de tierra Dile al que está a tu lado En el lugar Donde aquellos Que no quisieron Que tú crezcas Es allí Donde Dios te va a bendecir Allí Dios te va a bendecir Allí Dios te va a bendecir Gente rara Y extraña Que a veces llegan A la casa de Dios Porque no todos los que están En la casa de Dios Son genuinos Gente rara Que después que salen De aquí de la iglesia Reciben la palabra Son bendecidos Y critican la iglesia Y critican la visión No critican lo que te bendice No critican lo que te restaura No critican Todo lo contrario Gózate Alégrate Alaba Alaba Donde está el pueblo Que se sacude aquí Siéntese 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 Diga conmigo Año de cosecha Vamos Diga conmigo Año de cosecha Pero dígalo en serio Año de cosecha Dios me dio una palabra Y me dijo Mis siervos Prepárate Porque este es un año Donde viene una señal Para esta casa Que aquí dentro Aquí dentro No vamos a caber No vamos a caber No vamos a caber Este es un año De poder cosechar Los ayunos Que hemos hecho Las oraciones Que hemos hecho Los cilicios Que hemos hecho Los matutinos Que hemos hecho Dile al que está a tu lado Tú no sirve en vano En esta casa Prepárate Porque este es el año Que vas a cosechar Ahora bien Ya preparamos la tierra Preparamos la tierra Cuando tú preparas la tierra Tú ara la tierra Y en el arar Es donde salen Los gusanitos Las cosas raras Las cosas extrañas Es donde sale El pecado A la luz Alaba Se pusieron serio Dos o tres Preparaste la tierra Todo lo que quiso Hacerte daño En tu corazón Salió a la luz Todo lo que Quiso Opacarte Todo lo que quiso Sepultar Tu ministerio Tu llamado Salió a la luz Siendo Enciendo gusano Y cosas raras Salieron a la luz ¿Por qué? Porque después Esas cosas en el futuro Pueden dañar Tu árbol Pueden dañar Tu fruto Por eso se hará La tierra Para que lo que Esté escondido Por ahí Salga A la luz Número dos Después de preparar La tierra Entonces siembras Dile al que Está a tu lado Si no sembraste En el 2018 Tu oportunidad Es que siembra En el 2019 Pero aquellos Que sembraron Con gozo Con alegría Van a cosechar Alguien 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 Lo está creyendo Alguien Lo está creyendo Siembra 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 Tienes que ser Un sembrador ¿Por qué? Porque Dios sembró A Jesús Para salvarte A ti Su único hijo A quien él Amaba Cuando Abraham Va a sacrificar A Isaá Eso es lo que Es la secuencia De Dios Y Jesús Es la misma secuencia Abraham E Isaá Dios Y Jesús Aleluya Por lo tanto Cuando tú comprendes La orden De la cosecha Primero Tú preparas La tierra Segundo Tú siembras Tercero Echas Agua Claro Porque a pesar De que sembraste Buenas Buenas semillas Si no hay agua No hay crecimiento En otras palabras Si no hay Espíritu Santo No hay crecimiento A mí no me hable De evangelio Sin Espíritu Santo A mí háblame De evangelio Con el Espíritu Santo De Dios Porque el Espíritu Santo Fue lo que Jesús Dejó En esta tierra Que va a traer Avivamiento Que va a traer Presencia Que va a traer Sanidad Que va a traer Liberación Aquí creemos Que hay Espíritu Santo Ay, 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 ay Dile al que está A tu lado Si no lo tiene Pídelo Vamos, dígaselo en serio Es más Dígale al que está Detrás de usted Lo voy a incomodar Dígale al que está Detrás de usted Dígale, dígale, dígale Si no lo tiene Pídelo, pídelo, pídelo Pídelo, pídelo Ahora bien, ahora bien Deuteronomio 11, 14 Yo quiero que usted Vaya conmigo Rapidito A Deuteronomio Deuteronomio Aleluya Deuteronomio Siento tu presencia My Father 11, 14 Deuteronomio 11, 14 Y oiga lo que dice Yo daré la lluvia De vuestra tierra A su tiempo La temprana Y La Tardía Ay, 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 ay La temprana Y La Tardía Dile al que está a tu lado Pua Charles Recibió la temprana Dígaselo en serio Si usted es hijo de esta casa Usted tiene que celebrar esta palabra Dile al que está a tu lado Ya Dios nos dio La temprana Ahora prepárate Para la tardía Ay, 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 ay Pastor Pero la Lo tarde Llegó tarde Sí, pero llegó Hay cosas que te van a llegar tarde Pero van a llegar Alaba a Dios si puede en esta hora Cristiano desesperado Cristiano melancólico Que Dios no me ama Que Dios se olvidó de mi muchacho Hay algo que Dios preparó de último Jesús dijo El mejor vino Se sirve de ur Ay, 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 ay Dile al que está a tu lado Me gusta más la tardía Que la temprana Vamos, dile al que está a tu lado Me gusta más la tardía Que la temprana Pregúnteme por qué Porque en la temprana Se enseña en Jerusalén Que los que saben de siembra De la vi De los frutos Enseñan Que cuando la lluvia temprana cae Los frutos todavía Están verdes Pero la tardía Produce que los frutos Estén dulces Quizás tú digas Dios mío ¿Qué pasa? Que no ha llegado mi bendición Muchachos Es que Dios se está tardando Un poquito Para que la bendición Sea dulce Ah, 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 ah Habrá alguien Que esté entendiendo Lo que estoy hablando Y esto le va a molestar Al diablo Pero lo voy a soltar El diablo quiere Que tú vivas amargado Pero este es el tiempo Que todo lo que Dios Trae a tu vida Es dulzura Es dulzura Es dulzura Así que quita esa cara De amarrado que tiene Quita esa cara De amarrado que tiene Gente que vienen A la iglesia Gente que cargan Biblia Que se ponen trajes Que andan con corbata Y usted lo ve con la cara Bien amarrado así Deja tu misterio Que el gozo del Señor Es vuestra fortaleza Sonríe 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 Ay, 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 ay Alguien está listo Para esto Alguien está listo Para esto Alguien está listo Para esto San Juan Capítulo 4 Verso 35 San Juan 4 35 Siento a Dios Muy fuerte aquí San Juan 4 35 Dice No decís vosotros Aún faltan 4 meses Para que llegue la siega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad Los campos Porque ya están blancos Para la siega No pastor Yo no te entiendo Muchachos Levanta tus ojos Que ya la siega Está lista Para que tú recojas Gente volviéndose loco Gente atormentada Y atribulada ¿Por qué? Porque tienen los ojos Hacia abajo Y Dios te está diciendo Levanta tus ojos Muchachos Y mira lo que yo he hecho A tu favor Mientras tú estés ciego Espiritualmente Tú no vas a poder ver Lo que ya Dios Te tiene ready Ay, 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 ay Muchachos Tú orando por una bendición Y Dios diciendo Levanta tus ojos Mírala ahí Esa bendición Mírala ahí Esa bendición Porque la gente de fe No se mueve en el ayer Se mueve en el ahora Para conquistar Lo que ya Dios Le dijo Sigo 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 Dile al que está A tu lado Prepárate para la cosecha Vamos a dile al que está A tu lado Prepárate para la cosecha Mire, si usted Si usted no arrebata Las palabras que aquí se sueltan Usted está viniendo en vano A la casa de Dios Pero si usted cree Lo que aquí se está profetizando Eso va a caminar En tu vida Y donde quiera Que tú te metas Cuando el diablo Te meta un pensamiento Negativo Tú le vas a decir Al diablo Eso no fue lo que Dios Me dijo Eso no fue lo que a mí Me profetizaron Eso no fue lo que a mí Declararon sobre mi vida Este es el tiempo De creer A lo que Dios Ha dicho Sobre nuestra vida Dile al que está A tu lado Se cierra un ciclo Y se abre otro Vamos Dígaselo en serio Se cierra un ciclo Y se abre otro Los expertos Que entienden Acerca de los números Que específicamente Es Los griegos Aquellos egipcios También Donde se inventó La matemática Pero hay gente Que sabe mucho De matemática Humana Pero no saben La matemática Del cielo Levanten la mano Los que tienen celulares Levanten la mano Los que tienen celulares Sabe la palabra Que Dios le da Abra su calculadora Abra su calculadora Que le voy a enseñar Un misterio Yo Yo no era muy bueno En matemática En la escuela Yo en biología Era bueno En física Era bueno En cultura Era bueno En todo Yo casi era meritorio Pero en matemática Un cero a la izquierda Pero de matemática Del cielo Yo si sé Alaba a Dios Si puede Si tu sabes Calcular lo del cielo Olvídate de lo de la tierra Alaba a Dios Si puede En esta hora Alguien tiene su celular Aquí ya Alguien tiene su celular Aquí Ponga su calculadora Ready Dios le dice A Isaá Que lo iba a multiplicar Al ciento por uno Multiplique Cien por uno Rapidito Rapidito Cien por uno Cien por uno Cien por uno Cien por uno Cuanto es 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 Dile al que está a tu lado Como quiera Dios te va a bendecir No lo entendieron Todavía Dile al que está a tu lado Como quiera Dios te va a bendecir Como quiera Dios te va a bendecir Como quiera Dios te va a bendecir Como así Pastor Como así Predicador No entiendo Lo que usted Me está soltando Si Porque van a haber Tiempo en este 2019 Que van a haber gente Que se va a levantar Contra ti Que va a poner obstáculos Que te va a señalar Que va a levantar Falsos testimonios Pero hoy Dios te dice Como quiera Yo te voy a bendecir Del lado Que los enemigos tuyos Lo calculen Como quiera Va a dar cien Porque eso fue Lo que Dios dijo Eso fue lo que Dios dijo Cuando digan Que tu matrimonio No se va a restaurar Le vas a decir Calcula Uno por cien Cien por uno Es igual a cien Ya Dios habló Ya Dios habló Sabe la palabra Que Dios me dijo Dios me enseñó algo Y me dijo Abre tu boca Para este 2019 Vas a abrir tu boca Abra su boca Así bien grandota Abra 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 Yo creo que usted La va a cerrar Cuando yo le diga esto Abra su boca Bien grandota Abra En este 2019 Te van a tirar piedra Se le fue el gozo A muchos Dile En este 2019 Te van a tirar piedra Pero tranquilo Pero tranquilo Que Dios me dio Una palabra Esas piedras Se van a convertir En pan Y lo que vino A destruirte Te va a alimentar Alaba a Dios Si puedes Por eso te digo Abre tu boca Bien abierta Porque lo que tú pensaste Que vino a destruirte Vimo a alimentarte Vimo a ponerte Más fuerte Con que iglesia Que estoy hablando Con que pueblo Que estoy hablando Este 2019 Es el tiempo Que te levanta Como guerrero Como guerrera Como león Como leona Porque nada Te va a detener Nada Te va A detener Dile al que está A tu lado Es mi año De cosecha Vamos dile Dile al que está A tu lado Es mi año De cosecha Los que saben Del estudio De los números Entienden Que Dios Ha trazado Un ciclo Por cada nueve años Cada nueve años Se cierra Un ciclo Y se abre Otro ciclo Se cierra Un ciclo Aquí en Pueche Pero se abre Otro ciclo Es la palabra Que Dios me habló Para esta casa Acostúmbrate Prueba Estos asientos Que quedan Porque serán Los últimos Que vas a probar Vienen cosas nuevas Vienen cosas nuevas Y mayor Y más grandes Quizás tú te has sentado En un sillón En tu casa Que ha estado roto Por nueve años Prepárate Porque se va a abrir Un nuevo ciclo Quizás tienes un carro Que está detartalado Y se va de lado Pero tú has sido Pero tú has sido fiel Allí Con Dios Prepárate Porque se abre Un nuevo ciclo Predicarás con más unción Dios te usará En milagros Dios te usará En señales Las puertas Las puertas Del ADE No prevalecerán Contra ti Porque tú cargas Una palabra De parte De Dios Dile al que está a tu lado Se cierra un ciclo Pero se abre otro ciclo Mire esto Mire esto Mire esto Mire esto Mire esto Mire esto Número Capítulo 9 Usted va a observar Algo Dios le dice a Moisés Moisés Prepárense Para la Pascua Oiga lo que Dios Le dice a Moisés Dios le dice a Moisés Moisés Prepárense Para la Pascua Pero para prepararse Para la Pascua Ustedes tienen que hacer Lo siguiente Ustedes Se van a limpiar Dile al que está a tu lado Límpiate Y hazlo en serio Dígale 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 Límpiate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me limpio? En el agua del Espíritu Santo ¿Cómo me renuevo? En el agua del Espíritu Santo En otras palabras No puedes entrar A un ciclo nuevo Con la mentalidad vieja Que tienes Tienes que renovar Tu mentalidad Tienes que renovar Ese espíritu Tienes que Entrar al 2019 Con mentalidades De conquista De arrebatar Lo que ya Dios te dijo No permita Que el diablo Se lleve La palabra Que Dios te dio Tú tienes que Creerle a Dios Hay un nuevo ciclo Te voy a soltar Algo muy poderoso Cuando tú observas La Biblia De su forma Cronológica Te darás cuenta Número uno Que número nueve En nacimiento Porque está Está escrito por Dios Y señalado Que a los nueve meses Es que la mujer Da a luz Que increíble Que si el niño Llega hasta diez meses Tiene probabilidad De nacer muerto A pesar de que Tenga más tiempo Hay algunos Que nacen a los ocho meses Hay otros Que nacen a los siete meses Dios ha tenido misericordia Pero el orden de Dios Necesito que agarren El niño por favor Pero el orden de Dios Óigame bien El orden de Dios Está establecido Que a los nueve meses Nazca En otras palabras 2019 Es un año De nacimiento A tu favor Es un año De nacimiento A tu favor ¿Por qué? Porque lo que tuve En secreto Este es el tiempo Que va a salir A la luz Va a salir A la luz Nadie te conoce Que predica Nadie te conoce Que canta Nadie te conoce Que sirves Para Dios Prepárate Porque este es el año Del nacimiento A tu favor Dios le dice A Moisés Dile al pueblo Que se prepare Dile al pueblo Que se limpie Dile al pueblo Que no Se contamine Con huesos De gente muerta Este es el año Que tu tienes que entrar Con una mentalidad Diferente Deja de estar Conectándote Con gente muerta Que van a matar Tu fe Van a matar Tu Ay Dios mío Gente tóxica Sácala de tu vida Gente contaminada Sácala de tu vida Me voy Me voy Me voy Me voy Donde que se fue Lo que adora Dios Este es el tiempo Que no te vas a contaminar El que no quiera creer en ti Que se vaya A la llanura Yo me voy A la montaña Yo me voy A la montaña ¿Cuánto se van a la montaña Conmigo? ¿Cuánto se van a la montaña Conmigo? ¿Cuánto se van a la montaña Conmigo? No será fácil Porque en la llanura Todo es cómodo Pero en la montaña Solo sobreviven La gente de fe Como Abraham No se contaminen Con huesos muertos Gente tóxica Sácala de tu vida Gente que solo te habla negativo Sácala de tu vida Gente que te dice Que no lo vas a lograr Que tú no puedes Que tú no tienes calidad Sácala de tu vida Júntate con gente Que cuando tú digas Voy a ser crucificado Te digan Llévame contigo Donde quieras que tú vayas Yo voy a ir Júntate con gente Que crean En lo que tú estás creyendo Saca Saca La gente tóxica De tu vida No se contaminen Le dice Dios Ese número nueve Número nueve Ahora bien Atrapé esto Después que le dice Que no se contamine ¿Sabe lo que viene? Una nube de gloria Y dice la Biblia Que la nube de gloria Llenó todo El tabernáculo Que llenó Que llenó Que llenó Todo, todo Todo el tabernáculo Y la Biblia dice Se lo voy a hacer dramático Para que usted lo entienda José ven acá Javier ven acá Corre Corre Abre este traje Como que si fuera una nube Ven Javi Corre La Biblia dice La Biblia dice Que la nube Cubrió Todo El tabernáculo Se guardaron para Dios No se contaminaron Para celebrar la Pascua Había que seguir las directrices De la palabra de Dios Y la Biblia enseña literalmente Dios te va a dar tenacidad Te va a dar agilidad Para que camines por encima De lo imposible Y la Biblia dice Que esa nube Estaba ahí Ahora bien La Biblia dice Que donde se paraba Las nubes Allí se paraba El pueblo Si la nube se movía Para la izquierda El pueblo se movía Para la izquierda Si la nube se movía Para la derecha El pueblo se movía Para la derecha Dios me daba una palabra Y me decía La nube No se va a quedar En el 2018 La nube se va Para el 2019 Y a donde se vaya la nube Yo me voy a ir Porque no es el 2019 Que va a traer lo nuevo Tú eres Que va a traer lo nuevo Para el 2010 Amas calla Que tú estás esperando Para el 2019 Yo te tengo la respuesta Nada Nada Que estás esperando Para el 2019 Dígalo conmigo Nada Ahora pregúnteme ¿Por qué? Porque ya yo lo tengo Ya yo lo cargo Yo no quiero nada Yo soy el que voy a llevar Esa palabra Esa promesa Donde está ese pueblo Que se sacó Dios está buscando un pueblo Que busque presencia Que donde haya sequedad Lleva el río Hijo de Dios Dile al que está a tu lado Ahí voy 2019 Ahí voy Siéntese 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 Dígalo conmigo Nueve Vamos Dígalo conmigo Nueve A donde se mueva la nube Muévete La nube no se va a quedar En el 2018 La nube no se va a quedar En el 2018 Así que cambia tu mentalidad De atraso Porque la nube va para el 2019 Y si la nube se mueve para el 2019 Yo me muevo para el 2019 Y si la nube se va para el 2020 Yo me muevo para el 2020 Y si la nube se va para el 2021 Yo me muevo donde esté la nube Porque la iglesia estará Donde esté la gloria Todo el que me pregunta me dice Pastor que iglesia usted me recomienda Donde haya nube Bueno usted decide Si usted se quiere congregar en cualquier otra iglesia Que no haya nube Usted se va para ahí Usted compra una maquinita De esa que echan humo Y problemas resueltos Pero si tú quieres estar En una iglesia Donde está la nube Te doy la bienvenida Porque lo que tú declaras Lo que tú crees Eso se hace una realidad Sobre tu vida Donde están los que creen Que aquí hay una nube de gloria Aquí hay una nube de gloria Diga conmigo nueve Diga conmigo nueve Son nueve frutos Y nueve dones Nueve frutos Y nueve dones 2019 Es donde darás frutos Porque tus dones Comenzarán a funcionar Como Dios lo ha dicho Si no profetizaba Prepárate para profetizar Si no conocías el futuro Prepárate porque Dios te dará Don de ciencia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estoy profetizando Le quiero soltar una palabra A alguien que me provoque Este es el año Que da frutos Este es el año Que da frutos 2019 Diga conmigo nueve Diga conmigo nueve Hechos, hechos, hechos Hechos capítulo nueve La Biblia dice claramente Que Saulo de Tarso Perseguía a la iglesia No persiga a un cristiano Porque Dios te está persiguiendo a ti No me persiga Porque si me persigue Hay alguien que te está persiguiendo Y ese si es poderoso Saulo ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Y dice la Biblia Que una luz fuerte Una luz ¿Qué? Fuerte Dice la Biblia Que los rodeó Los rodeó Primera vez en la Biblia Que usted ve que una luz rodea Las luces Cuando dan en un ambiente Dan en un ambiente completo Pero dice la Biblia Que una luz Los rodeó Era Jesús 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 dijo Yo soy la luz del mundo Era Jesús Que lo estaba rodeando Él le estaba diciendo A Pablo Pablo por donde quiera Que tú te metas Te vas a encontrar conmigo Porque cuando tú estás Rodeado de la gloria De Dios Donde quiera que te mueves Te va a chocar con gloria Te va a chocar con gloria Te va a chocar con gloria La Biblia dice Que la sombra de Pedro ¿Qué? Conéctame eso Conéctame eso ¿Dónde está José? Corre Conéctame eso Rapidito Conéctame eso Ahí mismo cerca Conéctame eso ¿La sombra de quién? Pero mire Mire, mire Mire qué cosa Mire qué cosa Mire esto Qué misterio tan fuerte Mire esto Mire esto Agárrala ahí José Así Alúmbrala para donde mí Para donde mí Usted ve mi sombra Usted ve mi sombra ¿Dónde están los camarógrafos? Apunta hacia allá Usted ve mi sombra Usted ve mi sombra Quita la luz Y ahora Usted la ve ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? La sombra de Pedro Sanaba a los enfermos Pero si Dios Le quitaba la luz Para ningún lado Iba la sombra ¿Dónde está la iglesia Que entiende Que en el 2019 No vamos a entrar a oscuras Vamos a entrar Bajo la luz De la gloria De Dios Bajo la luz Ay, 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 ay Y donde se mueva tu sombra Los enfermos se sanan Donde se mueva tu sombra Dios mío, Dios mío La luz de gloria La luz de gloria La luz de gloria La luz de gloria Tu sombra Tu sombra Tu sombra Tu sombra Tu sombra Oh, oh, oh Bajo la sombra Del omnipotente 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 Dios te está diciendo Si te quito gloria En esta casa Va a producir milagro Va a producir milagro Mateo 9 La Biblia dice Que en el capítulo anterior En los versos anteriores Se produjo una tormenta Agresiva Pero la Biblia en los versos anteriores En el capítulo 9 De Mateo Literalmente así empieza diciendo Y Jesús llegó al otro lado 2019 Es cuando tú Es cuando tú llegara Al otro lado En el 2018 Hubieron muchas tormentas Que te quisieron hundir tu barca Pero en el 2019 Vas a decir Ya llegué Al otro lado Lo que quedó atrás Simplemente será un testimonio De lo que Dios Ha hecho En tu vida Sigo Sigo Marcos 9 Fue cuando Jesús dijo Que hay algunos Que no morirán Hasta haber venido El reino Con poder 2019 No es el año Que tú te vas a morir Muchachos Ahora es que te falta gloria Ahora es que falta Dios cumplir su propósito 2019 Es un año Que tú no vas a morir Hasta que tus ojos Vean Lo que Dios Dijo De tu vida Lucas Capítulo 9 Fue cuando Jesús Reunió a sus 12 discípulos Y dice la Biblia Y les dio poder Y autoridad Sobre Los Demonios En el 2019 Es donde Dios Te va a dar Más autoridad Sobre el diablo Sobre los demonios Sobre la malicia Dime Mencióname algo Que te quiera destruir En tu casa En tu trabajo En tu llamado Mencióname algo No importa Tú entras al 2019 Con gloria Con poder Con autoridad Sobre la malicia Juan 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 Capítulo 9 Es donde Jesús Vio a un ciego Y la gente Dijeron Nació Sus padres Pecaron O este Pecó Para que naciera Ciego Pero fue Pero fue Pero fue donde Jesús Le dijo No Fue que Él nació Así Para que las Obras del reino Y el poder De Dios Sea manifiesto El proceso Que pasaste Lo que te quiso Manifestar Lo que quiso Destruir tu vida Simplemente Preparó el ambiente Para que el reino De Dios Sea manifiesto En tu vida Donde está Lo que dice Este año 2019 Donde yo veré La manifestación 2019 ¿Cuánto están listos Para el 2019? 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 ¿Cuánto están listos Habrá alguien Que se ponga de pie aquí Habrá alguien Que se ponga de pie aquí Habrá alguien Que se ponga de pie aquí Y diga Este es mi año 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 This is my year Dígalo, dígalo This is my year Dígalo, dígalo, dígalo This is my year Dígalo, dígalo, dígalo This is my year 2019 2019 Es el año de alumbramiento Es el año donde veremos La gloria de Dios De manera intensa En nuestras vidas Dile no al fracaso Dile no al fracaso No al fracaso Esto es una casa de gloria Vuelvo y repito Esto no es un colmadito Que usted lo encuentre en cualquier lugar Esto no es un kiosquito Que usted lo encuentre en cualquier lugar No, 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 no Yo no sé usted Pero eso es lo que yo creo Sobre esta casa Eso es lo que yo estoy creyendo Sobre esta casa Y yo no me veo profetizando aquí Yo no me veo predicando aquí Yo me veo predicando En el templo propio Que Dios nos va a entregar Porque este es un año 2019 De cosecha De cosecha De cosecha Dios va a levantar Gedeones 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 Gedeón significa Golpeador Porque cuando los amolesistas Los de amor Los del oriente Venían a arrancar los frutos Se levantó Gedeón Y golpeaba Golpeaba a sus enemigos Golpeaba a los que querían arrebatarle Sus frutos Los que vengan a arrebatarte Tu bendición Golpealo Golpealo Con ayuno Con oración Con silicio Con matutino Con búsqueda ¿Dónde están esos Gedeones? ¿Y esa Gedeona? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos guerreros Que se levantan? ¿Dónde están? 2019 Año de alumbramiento Se van a levantar muchos envidiosos Pero no me importa Yo siempre he tenido envidiosos Desde que estaba en el vientre de mi mamá Si usted no tiene envidiosos Si usted no está haciendo nada en el reino Alguien va a envidiar lo que tú haces aquí en la iglesia A alguien no le va a gustar como tú sirves en la iglesia Pero tranquilo Que si se rebelan contra ti Es porque tú te aproximas a tu cosecha A tu cosecha Lo que te revela tu cosecha Son los envidiosos Alaba a Dios si puede Alaba a Dios si puede Alaba a Dios si puede Ay, 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 ay Levanta tu mano al cielo ¿Cuántos minutos faltan allá? Faltan ocho minutos ¿Cuántos faltan allá? Ocho Estamos en la misma sintonía entonces Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Keila Levanta tu mano al cielo, hija Ponte de pie Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Nadie se quede sentado Este año lo vamos a recibir de pies Este es un año Donde vamos a caminar Por encima de lo imposible Este es un año Este es un año de conquista Este es un año De cosecha Vamos por almas para Cristo Vamos por almas para Cristo Abre esa puerta también Abre esa puerta también Esa que está aquí Ábrela, ábrela Vamos por una cosecha grande Vamos por una cosecha grande Yo profetizo Yo profetizo que en este año Te ganas a uno Aunque sea uno para Cristo Alguien de tu familia viene a los pies de Jesús Alguien de tu casa le entrega su vida a Jesús Este es el año 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 El coro que sube El coro que sube Vamos a recibir el año Cantando Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Cuando quede un minuto Vamos a poner cuentas regresivas Y tú vas a recibir el año Adorando a Dios Celebrando a Dios Esto no es un año de pasividad Esto no es un año de estar cómodo Y estar tranquilo Esto es un año agresivo Esto es un año donde estamos con toda fuerza Este es un año donde estamos a conquista Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo Te voy a dar dos minutos Te voy a dar dos minutos Para que declares sobre tu vida Declara sobre tu vida Declara sobre tu vida Declara, 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 declara Oh, 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 oh Se mueve aquí Decláralo, 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 decláralo Nube de gloria se mueve aquí Decláralo sobre tu vida, decláralo sobre tu vida Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Se mueve, se mueve, se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Se mueve, se mueve, se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria ven sobre ti Nube de gloria se mueve aquí Se mueve, se mueve aquí Año judío 5779 Rosh Hashanah Y significa cabeza del año Este es el año que Dios te pone como cabeza y no como cola Ay, 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 ay Como las águilas que te remontan sobre las alturas Ay, 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 ay Nube de gloria Se mueve aquí Declaralo, declaralo aquí Nube de gloria se mueve aquí Se mueve, se mueve, se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria ven sobre ti Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Nube de gloria Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Nube de gloria se mueve aquí Se mueve, 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 se mueve Nube de gloria, se mueve aquí, prepárate para gritarle a Dios. Nube de gloria, se mueve aquí, nube de gloria, se mueve aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ador, 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 ador Ador, 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 ador Ador, 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 ador Celebra, 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 celebra Un año de gloria, un año de victoria Da gracia a Dios, da gracia a Dios por tu familia Por tu esposa, por tus hijos Adora, 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 adora Adora, celebra, celebra Celebra, celebra Celebra, celebra Celebra, celebra 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 Y dale un abrazo Bendíselo y dile feliz Año 2019 Año de cosecha Año de alumbramiento Oh, oh Oh Aleluya Oh Nube de gloria Busca a alguien Busca a alguien y salúdalo Salúdalo Bendísele, bendísele Bendísele, bendísele 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 Ahora Declara, declara bendición Sobre él, sobre ella Nube de gloria Se mueve aquí Nube de gloria Desciende hoy aquí Nube de gloria Se mueve aquí Nube de gloria Desciende hoy aquí Nube de gloria Nube de gloria Se mueve aquí Busca a alguien y salúdalo Bendísele, bendísele Bendísele Nube de gloria Se mueve aquí Se mueve Se mueve Se mueve Aquí Nube de gloria se mueve aquí